Buenos días compañeras, compañeros, un gusto saludarlos y vamos a iniciar con la comisión, con la sesión. Buenos días compañeros, compañeros, regidores, integrantes de esta comisión edilicia. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión ordinaria de instalación de la comisión edilicia de cultura, educación e innovación tecnológica para el periodo constitucional 2024-2027 y con fundamento en lo establecido por los artículos 42, 43, 58, 64 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Y pasando al primer punto del orden del día, de lo cual me voy a permitir nombrar la lista de asistencia. Regidora vocal, Sandra Gabriela Hernández Álvarez. Presente. Regidora vocal, Verónica Yanira Sepúlveda Velázquez. Presente. Regidora vocal, Laura Liliana Olea Frías. Presente. Regidor vocal, Edgar José Miguel López Jaramillo. Presente. El de la voz, Miguel Ángel Arana Cultiva, presidente de la comisión. Presente. Les informo que al momento se encuentran presentes la totalidad de los integrantes de esta comisión, por lo cual, de conformidad a lo establecido por los artículos 51 y 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, declaro corrum legal para sesionar y se declaren válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 11 horas con 8 minutos del jueves 10 de octubre del año 2024. Punto número 2, a continuación, y como segundo punto, me voy a permitir dar lectura al orden del día propuesto. Como punto número 1, lista de asistencia y declaración del corrum legal. Punto número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 3, declaración formal de instalación de la comisión edilicia de cultura, educación e innovación tecnológica, el H Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, Administración 2024-2027. Punto número 4, nombramiento del secretario técnico. Punto número 5, asuntos varios. Punto número 6, señalamiento de la próxima sesión y clausura y término. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Aprobado. Continuando con el desahogo de la presente sesión como tercer punto del orden del día, procedo a realizar la declaratoria oficial de la instalación de este órgano colegiado. En mi calidad de presidente de la comisión, con fundamento en lo dispuesto del artículo 27, 49, 50, fracción 7 de la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco, 92, 93, 94 y 95 del reglamento del gobierno y la administración pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como 56 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara formalmente instalada la Comisión Edilicia de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, Administración 2024-2027, Siendo las 11 horas con 9 minutos del jueves 10 de octubre del 2024, en virtud de lo anterior, dicha comisión queda legalmente facultada para sesionar y adoptar los acuerdos que de sus sesiones y reuniones de trabajo emanen. Punto número 4, continuando con el desahogo del punto número 4 del orden del día de la presente sesión. En uso de la facultad que se me conceden por la fracción 2 del artículo 74 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, designo al licenciado Arturo Humberto Aldana López como secretario técnico de esta comisión, quien consta con la experiencia y capacidad para asumir la responsabilidad que le es encomendada, además de contar con el perfil idóneo para desempeñar atribuciones y obligaciones que el ordenamiento en cita le concluye. Para dar continuidad y en virtud a la designación señalada, le solicito al secretario técnico de continuidad con el orden del día. Sí, gracias presidente. Como lo indica, referente al quinto punto del orden del día, es asuntos varios. ¿Alguien terminó el orden del asentuario? Yo puedo hacer los suelos. Sí, claro. Gracias. Presidente, regidoras, secretario, solo desde que te mucho éxito, Miguel, ahora regidor y presidente de esta comisión, creo que Tonalá se ha vuelto un referente de la cultura en los últimos años y estoy seguro que a través del trabajo de las regidoras y de un servidor a tu lado, presidente, podremos presumir aún más y sentirnos orgullosos de la identidad que se ha forjado a los tonaltecas y también ya a la zona metropolitana. En mi caso, que presido la comisión de festividades cívicas, creo que pudiéramos trabajar de la mano y poder impulsar mucho cada una de las ya tradiciones arraigadas, pero también poder promover nuevas actividades, nuevas historias y nuevas culturas que también tenemos que actualizar y a las nuevas generaciones brindarles las herramientas para que ellos también sientan que Tonalá tiene otras aristas aparte de la cultura y la tradición que naturalmente nos enorgullece. Hoy tenemos grandes deportistas, tenemos grandes artesanos, tenemos científicos, tenemos personas que tenemos que llegar muy en alto y es a través del trabajo de nuestras comisiones y de este ayuntamiento que seguro se sentirá orgulloso de cada uno de los tonaltecas. Gracias amigo, así es y así va a ser, seguro estoy aquí en esta comisión conformada por pura gente con vasta experiencia y todos vamos a trabajar por el bien y por el bien de nuestro municipio. Para brindarte todo el apoyo, presidente, a tu comisión, yo creo que efectivamente aquí vemos personas que nos gusta mucho, cada uno desde su trinchera, trabajar por el bien de la tradición. Tonalá efectivamente como lo decía Edgar, es tradición, es fiesta, es fe. Siempre tenemos un lugar mágico donde hay fiesta, que si es en el Rosario, que si es en Santa Cruz, que si es en Zalaquitán. Vamos coadyuvando, vamos trabajando para que bajemos recursos porque todo se hace en el municipio. Yo creo que es momento de tocar puertas, de hacer que se conozca Tonalá por las artesanías, pero también hacer crecer y hacer llegar más las festividades que tenemos. Cuando hacen la expoventa del barro, el barro canelo ahí en el Rosario, todo lo que hacen en lo del niño cohetero, como bien lo dicen, trabajar las comisiones conjuntas, el tema de la Feria de la Flor en San Gaspar. Tenemos mucho que enseñar, mucho que presumir y pues de nuestra parte a trabajar mucho, contar con todo lo que podamos apoyarte, presidente, sobre todo para gestionar recursos, porque necesitamos que nos vean, pero para eso se necesita recurso. Entonces, habrá que ir a tocar puertas, habrá que convencer corazones y yo creo que lo vamos a lograr. Somos jóvenes que nos hemos conocido de muchos años, de muchas trincheras y lo vamos a hacer bien. Gracias, regidora, por su aportación. Bueno, me sumo, presidente, a mis compañeros Vero y Edgar. A mí me da mucho gusto que en esta comisión en especial seamos personas que más allá de la experiencia somos nativas de Tonala. Creo que conocemos perfectamente nuestras raíces, nuestras tradiciones, la esencia de Tonala y eso a mí de verdad me da mucho gusto trabajar en esta comisión en especial con Gaby, con Vero, con Edgar, que somos personas que hemos crecido aquí en el centro de Tonala, que nos conocemos perfectamente, pero que sobre todo estamos enamorados de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestra esencia. Yo estoy segura que vamos a lograr trabajar en armonía, articulados, que vamos a llevar a buen puerto los resultados de esta comisión y reiterarte todo mi apoyo, presidente. Gracias, regidora. Pues nada más, igual que mis compañeros, felicitarte por la comisión y que sepas que hoy estoy a la orden para trabajar junto a mis compañeros y poder sacar todos estos temas que son siempre beneficios para tu mamá. Gracias, regidora Sandra. Y pues bueno, la verdad que es motivante hoy que se conforma esta comisión escuchar los buenos comentarios de las y del regidor que conformamos esta comisión. Y seguro estoy, como bien lo dijo la regidora Lili, vamos a sacar buenos trabajos de esta comisión porque todas y todos somos del municipio de Tonala, todos amamos nuestro municipio y seguro estoy que así va a ser. Gracias. Para su conocimiento, les informo que estamos en espera de que la Secretaría General nos informe sobre los dictámenes pendientes que tiene esta comisión para en su momento hacerlos de su conocimiento. Continúe, secretario. Como lo indica el presidente, como punto sexto y último del orden del día, es clausura y señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Respecto al sexto y último punto del orden del día, compañeras regidores y compañero regidor, de no tener inconvenientes, se deja abierto el citatorio para la siguiente sesión de esta comisión, previa convocatoria que se les hará llegar por escrito y no habiendo más asuntos que desahogar, se da por concluida la presente sesión ordinaria de instalación de la Comisión Edelicia de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica del H Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, Administración 2024-2027, siendo las 11 horas con 16 minutos del día jueves 10 de octubre del 2024. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias.